Hola, 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 amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo encargo en el Crucijada, este ya vendría siendo el último, ya les comenté cierto que el encargo campo de prueba y trabajo honrado se siguen repitiendo, así que sería el último este, el comprobación de seguridad, si es que no se me ha pasado uno por ahí, se llama este encargo, comprobación de seguridad, dice, a ver, tenemos un problemilla, unos turistas han montado campamentos en las proximidades, pero hace tiempo que no dan señales de vida, podrías comprobar que están bien, me estoy empezando a preocupar, visitar el primer campamento, ahí, el segundo que está ahí, que obviamente descubriendo primero nos va a aparecer el punto del segundo y el tercero que está aquí, así que la verdad es que aquí hay un camino, pero que no se, no se alcanza a distinguir mucho, pero ahí pueden ver el rastro, así que nos vamos a ir con mucho cuidado porque el camino también no es muy fácil que digamos, así que vamos a marcar de todas maneras por donde nos deberíamos ir, cierto, pasamos aquí al punto, después nos vamos a ir por entre el bosque, aquí, aquí, pasamos por el segundo campamento, bajamos, seguimos el caminito y aquí deberíamos llegar al tercero, no es muy largo, pero como les digo, igual ahí en alguna de los cerritos que hay aquí, o montañita, hay barro, y para hacerlo un poquito más difícil vamos a utilizar el TUS 166, que es este Jeep, este Jeep 4x4 que no se utiliza mucho, cierto, que también siempre es parte de encargos, por ahí que está abandonado o averiado, y la verdad es que este explorador lo van a encontrar aquí, a donde lo están viendo, así que yo imagino que lo dejan aquí para que sea parte del encargo, para hacerlo con él, así que vamos a darle arranque, no le he hecho ninguna mejora, está tal cual lo entregan aquí, así que vamos a ver si tiene mejoras de motor y todo eso, no sé, porque no lo he rescatado como les digo, así que vamos a ver si este TUS 166 nos ayuda o no nos ayuda, va a estar un poquito difícil, pero no todo puede ser fácil acá, vamos a ver, vamos a ir entonces por la ruta que marcamos, aunque aquí como pueden ver hay un pequeño rastro, por aquí hay barro, me recuerdo haber pasado por aquí, y el camino se ve bueno, pero no lo es, pero fíjense que el TUS, como tiene la tracción y el bloqueo siempre activado, eso le ayuda algo, por lo menos se va moviendo, ahí le bajamos un poquito la velocidad a la rueda y ya avanza mejor bueno, por lo menos llegamos al primer punto, sano y salvo bueno, ahí está, ahora nos marcó el segundo, así que nos vamos por aquí aquí también como pueden ver hay un sendero, que supuestamente es el camino, así que lo vamos a seguir ahora marque por acá, vamos por acá entonces ven, es un sendero para caminar a pie se supone, pero nosotros metimos aquí nuestro 4x4 aquí está el segundo campamento listo, y nos vamos al tercero vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí se podrá, me imagino si, por aquí mientras no pasemos por arriba de la piedra, está todo bien y el tercero está por aquí, muy cerca, así que como les digo el encargo no es muy largo, pero depende del vehículo que utilicen obviamente se va a hacer todo más lento o más rápido si vienen en el tatarín, por ejemplo, van a hacerlo en un cerrar de ojo pero yo pretendo no utilizar esta tarina en esta fase, así que no creo que lo vean en algún momento, a menos que fuera algo muy difícil como para rescatar un camión que lo tenga que utilizar pero la verdad es que en esta región no es necesario un vehículo tan poderoso y estamos listos, eso era todo dice como que se habían olvidado la madre que ya nos estábamos empezando a preocupar si hasta hemos recurrido a ti que se han olvidado 150 estrellas y 1000 dólares así que el Tu-166 se portó muy bien un trayecto pequeño, pero igual yo le tenía un poquito menos de fe así que como ven ahora sacaron los encargos, nos queda una competencia que está que está por acá que es la competencia de orillas del lago pero las competencias siempre las dejo para el final así que nos las vamos a hacer y ya el próximo video va a empezar con los con los contratos que hayan aquí en este mapa así que eso amigos espero les haya gustado un video súper súper corto así que los espero en el siguiente estoy invitado a suscribirse a apoyarme con su like y como les digo los espero en el siguiente video chau chau